Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Verónica Torres Montes y hoy vamos a hacer un acertijo. Este acertijo ha jugado con la cabeza de millones de personas a través de internet. Se cree que este acertijo salió de una antigua revista para niños. A pesar de que está dirigido para ellos, está bastante elaborado y complicado. El truco es tamponar atención a cada detalle que se presenta en la imagen y hacer, bueno, utilizar cada gramo de lógica para poder obtener la mayor cantidad de información posible. Tómate tu tiempo, pausa el video y trata de resolver las siguientes preguntas. ¿Cuántos turistas se alojan en este campo? ¿Cuándo llegaron ellos? ¿Hoy o hace unos días? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Hay una ciudad cerca? ¿De dónde viene el viento? ¿Norte o sur? ¿Qué hora del día es? ¿A dónde se fue Alex? ¿Quién estaba de guardia ayer? ¿Qué fecha es hoy? ¿Listo para saber las respuestas? ¿Cuántos turistas se alojan en este campo? 4. El arbusto está tapando uno de los nombres de la lista. Además, hay 4 cucharas y 4 platos. ¿Cuándo llegaron ellos? ¿Hoy o hace varios días? Hace varios días. La telaraña que está entre el árbol y la casa de acampar no se teje en 15 minutos. ¿Cómo llegaron aquí? Remando. Los remos se encuentran recargados en el árbol derecho sobre el cual está puesta la casa de acampar. ¿Hay una ciudad cerca? No. Aunque hay una gallina, se puede calcular que hay un pueblo cerca. ¿De dónde viene el viento? ¿Norte o sur? Del sur. En el hemisferio norte, las ramas de los árboles tienden a crecer hacia el lado sur. En la bandera se puede ver que se mueve hacia las ramas más pequeñas, por lo que se puede deducir que el viento viene del sur. ¿Qué hora del 10? Es de mañana. Sabiendo que el sur está a la izquierda y el norte a la derecha, deducimos que tenemos el oeste de frente. Y por las sombras, sabemos que al igual que nosotros, el sol está en el este, lo que significa que apenas está saliendo. ¿Dónde se fue Alex? Se fue a atrapar mariposas con su red que se encuentra detrás de los arbustos. ¿A quién le tocó la guardia ayer? A Collie. Pues Alex se encontraba atrapando mariposas. Collie está con su mochila y por la mochila de James podemos saber que él se está tomando las fotografías. Y si hoy Peter está haciendo la guardia, significa que Collie lo hizo ayer. ¿Qué fecha es hoy? 8 de agosto. Si Peter está haciendo las labores, según la tabla del árbol, debe de ser 8 y el mes lo podemos deducir por la sandía, ya que estas maduran en agosto. Eso ha sido todo por hoy amigos. No olviden darle like, compartir y dejarnos todos sus comentarios. Suscríbanse al canal y no olviden ver nuestra lista de reproducción. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!